Hola, bienvenidos a este tercer vídeo de programas con los que podemos desinstalar mucho software al mismo tiempo. En este vídeo veremos... También es totalmente gratis. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo, así que ya saben, clic en Descarga gratis. Localizan el archivo descargado, clic derecho y abrir. Observen en el vídeo los pasos para la instalación. No se olviden de desmarcar la instalación de los programas que nos intentan colar los listillos estos. Nos intentan colar más programas, así que le damos a Omitir. No gracias. Una vez que tenemos el programa abierto, buscamos el software que no nos guste y marcamos su casilla correspondiente. Clic en Desinstalar. Tenemos la opción de crear un punto de restauración por si algo sale mal y también eliminar archivos residuales. Es muy importante crear un punto de restauración si vamos a eliminar archivos residuales, porque a veces elimina archivos equivocados. Y podemos perder cosas elementales para el buen funcionamiento de Windows, otros programas o proyectos. Bien, pues hacemos clic en Desinstalar otra vez. Y ya comienza a desinstalar todos los programas uno por uno de forma automática. Podemos observar los ya desinstalados que se colocan a la izquierda de tu preciosa mirada. A tu derecha puedes observar los que faltan aún. Y si quieres puedes cancelar el proceso. A veces si ves que se bloquea la rutina de desinstalación, mira si tienes abierto algún programa en la barra de tareas. Puede ser a veces que tengas que hacer alguna confirmación adicional. Ya están todos los programas eliminados y además sus registros residuales. Recuerda que tengo dos vídeos más anteriores con otros programas para hacer esta misma función, de hecho, son mejores opciones. Recurre a ellos si este no te convence. Muchas gracias por la visita y comenta que te pareció esta opción. Gracias de nuevo.